hola amigos como están espero que se encuentren bien este vídeo es de la tienda de coleccionables es lo que fuimos a cazar allá en la tienda ya que aquí las tiendas han estado todas secas y pues conseguimos este de la serie de race team series es un hotball 500 la verdad está muy chido de la fórmula 1 miren nomás estos me gustan a mí no todos solamente cuando traen buenos tampos se me hizo que trae buenos tampos y a la colección también amigos conseguimos esta de matchbox esta gulf raptor la neta que yo no la había podido encontrar en la tienda la mire ahí dije por dos dolaritos aguanta hay que llevárnosla a la colección me gusta bastante su tarjeta miren nomás la tarjeta que trae está bastante chida le hacen falta y algunos detallitos en frente pero al rato se los ponemos y la destapamos también amigos encontré este red edition y dije a canijo por dos dolaritos pues vale bastante la pena cuesta dos dolaritos no costó eso y pues éste tampoco lo había podido encontrar entonces dije pues véngase con su papá a la colección que opinan de éste de esta pieza a mí me gustan mucho los red edition por eso lo mire no lo dejamos ir también encontramos este hammer h3 con tarjeta corta primera edición de los de blinks la verdad a mí me gustan estos carritos no sé por qué están curas se me figuran mucho como los tunet hay unos tunet que me gustan bastante y estos de blinks los conocí gracias a mi amigo pedazo de madera a mí ya me están gustando quiero traer varios a la colección también qué opinan también encontramos otro hammer amarillo pero si se fijan éste trae llantas diferente es la variante primera edición tarjeta grande éste trae las llantas de faster and ever como ven miren aquí tenemos los dos tarjeta corta tarjeta larga pero miren la diferencia son las llantas y dije no pues vénganse con su papá se me hicieron muy chidos y pues para la colección como ven qué opinan ustedes de estos de blinks pongan menos comentarios amigos también conseguimos este cámara la neta que está bien chido en 1971 z28 de matchbox pero lo que me encantó fue el color que trae la verdad que trae un colorcito pero matón me gustó mucho y como que eso trae en suspensión porque tengo un lamborghini así con este tipo de llantas y tienen un poco de suspensión al hace algo falta de detalles en los faros de atrás y de enfrente pero de ahí miren nomás es lo que le estoy diciendo pues lo podemos sacar para detallarlo y va a quedar muy perrón a poco no también amigos conseguimos este Ford GT ya que también colecciono de estos Ford GT ya de tener como cuatro en la colección cinco con este están muy perrones la verdad a mí me gustan bastante estos Ford GT que traen el alerón atrás lo hacen bastante chidos ustedes cuánto les gusta coleccionar Ford GT o qué onda también nos trajimos este Ford Shelby concept de estos también tengo varios ahí este es el primera edición había uno que estaba todo cromado pero estaba dañado no me lo quise traer por tres dólares pero si me gustan bastante estos también ya de tener como unos cuatro o cinco con este ahí después vamos a hacer un vídeo de mis Shelby gr1 concept me gustan bastante inclusive tengo uno de speed machine que me gusta muchísimo en color azul con blanco la verdad que estas piezas están muy chidas para coleccionarlas bueno para mí me gustan mucho no sé qué opinan ustedes y conseguimos otro Lamborghini más para la colección este Contash Tunet en color anaranjado que está perrísimo y también creo que costó dos o tres dolaritos entonces muy buena pieza para la colección que piensan ustedes y pues seguimos agregando más Lamborghinis a la colección o que es lo más importante ya tenemos 73 74 con este y también encontramos un Ferrari Tunet como les digo a mí me gusta como lo que es Tunet se me hace muy chido se me hace algo bien perrón miren ahí está el logo del Ferrari esta pieza pues no son como fáciles de encontrar yo no las había visto y me costó tres dólares este también igual que el Lamborghini y me gustó mucho el color este es un Moderna 360 me gustó mucho el color en amarillito de estos no sé cuántos hayan salido en total pero se me hizo chido para mí no sé qué opinan ustedes hay gente que a lo mejor no les gustan los Tunet tanto o ciertas piezas solamente no y las cerezas del pastel amigos conseguimos esta Chevy de M2 la verdad que están muy buenas a mí me gustó muchísimo esta en color azulito vienen nomás los rines que trae los detalles que traen estas trocas hasta trae un tipo de logo en el espejo de atrás bueno en el vidrio de atrás de la cabina se ve muy chido estos son como de letras yo pensé que era todo el abecedario completo dije pues son 32 trocas no pero no son ocho me costó 19 dólares ahí por cierto ahí estaba el precio pero ahí está una de ocho entonces ojalá y que podamos traer las ocho a la colección apenas llevamos dos traje traje dos esta vez este esperemos que sigamos encontrándolas ahí en la tienda de coleccionables más después porque ya había muy poquitas también nos trajimos la número dos que es la letra de y miren nomás 5750 piezas en total de esas trocas esta en verde me gustó machín pero machín trae unos rines muy perrones también y pues la caja no es este lisa sino que traen como la caja americana y pues son unas piezas otras no a mí me encantaron estas trocas desde que se las mire una vez ahí en el instagram al compa jorge tavera yo no las conocía la verdad pero él tiene varias de estas se las mire y dije ah no manches también perronas las estuve buscando y en el internet también te cuestan 19 dólares pero te piden 10 de envío entonces como quien dice me estuve ahorrando los 10 de envío de las dos trocas como quien dice nos ahorramos 20 varitos que opinan y pues ya al cantón o las trajimos pues amigos espero te haya gustado este video si no estás suscrito al canal suscríbete comenta comparte déjame tu like que eso nos ayuda bastante a todos los creadores de contenido no se te olvide y pues ahí estamos amigos ahí te dejamos estas dos troquitas para que te quemes la pupila amigos con esta gran belleza de estas trocas la verdad a mi me encantan estas chevys y sobre todo las que son de m2 pues tienen un plus no están muy muy pero muy perronas nos vemos amigos hasta la próxima adiós suscríbete 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 thank you